¡Efia! Yo me pellizco y no me lo creo Sí, muy buenas. Seguimos con Ana Belén y con Víctor Manuel y con Luis Henry Molina aquí en Ojalá. ¿Verdad, profesor? Sí, porque estamos con Ana Belén y con Víctor Manuel también. Dice la gente, Luis Henry Molina, que a Ullama no pare calabaza. Y que, bueno, muchísimas cosas por ese tipo, ¿no? De ese a ese. Sobre todo gente muy pesimista. Y yo particularmente pienso en que, bueno, hablabas del modelo europeo, etc. Y de que los europeos tienen como 300 años también practicando esta cosa, ensayando mucho y metiendo la pata allí, pero además con un derecho consuetudinario que fue también, porque todavía creo que se usa el derecho consuetudinario, por ejemplo, en Inglaterra, es muy fuerte la tradición. En el caso nuestro es una sociedad, somos un pueblo y una sociedad muy reciente, muy reciente. Y es lógico que hay, por lo tanto, hay que aprender mucho todavía. Tú lo decías ahorita. Pero hasta dónde podemos confiar en estos procesos, hasta dónde hemos avanzado, hasta dónde debe saber la gente, incluso, que estamos avanzando, por Dios, que no somos la selva de la que están hablando todos los días. Aquí tanta gente, porque estoy ahora, hoy mismo estaba leyendo los periódicos, bueno, ¿y dónde es que estoy viviendo? Se me está diciendo que somos un pueblo salvaje, que somos una sociedad salvaje, y incluso, bueno, cuando se trata de hacer algo nuevo, como el Código Procesal Penal este que se ha estado implementando, ahora se le echa la culpa al Código Procesal Penal. Por ejemplo, he oído gente de diferentes sectores, vamos a no mencionar, diciendo que lo culpable de que aquí sigue el problema de la delincuencia es el nuevo Código S que terminó la cultura del tranquenlo y boten la llave. Entonces, no sé, es un poco una preocupación, ¿no?, que vengo a aprovechar tu presencia para dejarla ahí. En estos días siempre surgen esperanzas. Aún en el pasto, en la tierra más árida, siempre sale una gramita que uno va viendo, ¿no?, un junquito. Y en estos días, con toda la situación de Colombia, de las elecciones, Antana Mocos ha planteado tres elementos fundamentales para desarrollar la sociedad colombiana. El primero que él plantea es, vamos a buscar lo bueno que tienen los colombianos. Cada colombiano tiene algo bueno. Yo creo que cada dominicano tiene algo bueno. Tiene mucho. No es preocupado por resaltar lo malo, cuando hay tantas cosas buenas. Sí. El segundo elemento sobre el cual Antana plantea su campaña es, vamos a cumplir la ley. Si todos cumplimos la ley, todos vamos a vivir de mejor forma. Ese fue un tema de uno de tus artículos. De uno de los artículos, sí. Y el tercer elemento inspirador es, la educación todo lo puede. La educación todo lo puede. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos fue marcado por un profesor? Yo puedo decirlo claramente. Por ejemplo, mi profesora de literatura, Ivelice Díaz, me marcó en el bachillerato. Cuando me puso a hacer un trabajo y después me retroalimentó mi trabajo. Y cuando ella conversaba conmigo de literatura, con un muchachito. Y cuando me ponía a leer a José Alcántara Almanzar y toda su antología de la literatura dominicana. Y cuando me incentivaba a ver las revistas ahora, los artículos que salían de literatura y sociedad. Entonces, esto te va formando. Ahora, para poder hacer esto, necesariamente tienes que tener profesores bien formados. ¿Cuántos de nosotros no fueron marcados por un profesor de historia? Con un profesor de naturales que de alguna mente contribuyó. Entonces, yo creo que el tema de los profesores es fundamental en esta ecuación. El segundo elemento es el tema de las oportunidades. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas oportunidades de acceso a información como esta. De la manera más democrática posible. Simplemente necesitamos una conexión a internet y una interfase de un computador para tener acceso a información. Pero esa información tiene que aprender a ser usada. Y ahí entra de nuevo la guía del docente. De qué manera podemos categorizar las informaciones, valorizar las informaciones en el uso de lo que se quiere realizar. Pero además, la enciclopedia más completa de la historia de la humanidad es gratis. Es Wikipedia. Nos guste o no nos guste. Con menos errores que la enciclopedia británica. Sí, es verdad. Entonces, esto es un elemento de... Con menos errores. Con menos errores. Y de construcción colectiva. Y de construcción colectiva. Con 20 personas a tiempo completo. Versus la amplia humanidad de la enciclopedia británica. Entonces, esto es una gran oportunidad. Pero un tercer elemento fundamental es que se requiere de una capacidad de gestión del sistema educativo para que funcione. La escuela funciona por estos tres elementos. Y es hoy en día una escuela modelo en toda América Latina por los docentes que tiene, por el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que permite el acceso a la información de sus usuarios. Y por la capacidad de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y del modelo educativo que requiere la institución. Entonces, a muchas instituciones usted le pregunta a la educación superior cuál es su modelo educativo y no se lo puede responder. Usted le pregunta a la escuela cuál es el currículo oculto, que es fundamental. El currículo oculto es más importante que el implícito en la educación dominicana. Lo que no se ve. Lo que no se ve y muchas no lo entienden. Pero si usted ve las instituciones de educación en la República Dominicana que son más exitosas, se da cuenta que el currículo oculto es fundamental. La educación en valores, la motivación, el trabajo social, el trabajo de incorporación a la realidad dominicana. Eso marca a cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que el tema es que la educación en la República Dominicana no es prioridad uno. Y tenemos que hacer la prioridad uno. Luis Guillermo, quedan 30 segundos y yo me voy de aquí, porque viene de nuevo Rafael. Tengo dos preguntas. ¿Más mujeres o más hombres se han egresado de la... Más mujeres. Más mujeres. ¿Cuántos, más o menos, en total, de egresados? De lo que es el programa de formación de aspirantes a jueces, casi 200. ¿200? Sí, de lo que es el programa de formación de defensores de público, una cifra parecida. ¿200 y 200? Sí. ¿Y más mujeres? Más mujeres, sí. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque andas suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Voces a los cuatro vientos. Yanela Hernández, Guillermo Ricard y Ramón Tejeda. Seducción y provocación. Radioteatro, arte, política, buena música, información y, sobre todo, pasión por la vida. Con un elenco de afamados actores y actrices del Teatro Dominicano. Lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por los 98.9 y 99.9 de Dominicana FM. Voces a los cuatro vientos. No tiene madre, no tiene...